hola amigas en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer estos bonitos llaveritos con pasta francesa o pasta flexible aquí tengo mi pasta en el canal ya tengo la receta ya se las compartí podemos pintarla con pintura de óleo o también podemos pintarla con estas pinturitas a base de agua si quieren pueden ponerle primero pintura blanca para que el color quede más mate o directamente el color queda un poquito transparente hay que mezclarlo muy muy bien no afecta ya es cuestión de gustos miren así quedó ya mi pasta voy a poner aquí un poquito de fécula de maíz y con un rodillo me voy a ayudar para aplanar la la voy a dejar aproximadamente de un centímetro de grueso no la voy a hacer delgadita y ya que la tengo así voy a utilizar un cortador para galletas le voy a poner aquí crema para que no se pegue mucho en la pasta y entonces ya voy a cortar la estrellita aquí muy suavemente voy a tratar de sacar pues la pieza aunque se doble un poquito no importa ahorita aquí la vamos a ir moldeando con los dedos para que quede bien formaditas bueno así es como me tiene que quedar con un pedacito de alambre galvanizado este lo compro en la mercería por rollitos voy aquí con las pinzas a ayudarme a hacer una argollita para introducirlo a la pieza así me tiene que quedar entonces ya le voy a poner aquí un poquito de pegamento blanco y lo voy a meter hasta el fondo solamente voy a dejar de fuera la argollita es lo único que voy a dejar así y voy a dejar secar muy muy bien mi pieza bueno aquí ya pasó un día ya está seca la pieza y entonces ya voy a acomodarla aquí en el herraje del llavero igual me voy a ayudar con unas pinzitas para abrir y apretar la argollita bueno ya está aquí el llaverito podemos ponerle esmalte para uñas transparente o también pegamento con diamantina este es color tornasol hay de varios colores a mí me gusta utilizar este me voy a ayudar con un pincel para ponerle una capita ahorita les voy a mostrar más o menos cómo queda miren ahí se ven los brillitos y bueno voy a poner en todos los costados y en la parte de atrás ya está aquí seco y ya por último es un adorno opcional voy a colgarle estas bolitas son cuentitas me voy a ayudar con un alfiler o clavito de estos para joyería lo voy a meter aquí en la bolita y voy a hacer también con las pinzas una argollita me tiene que quedar más o menos así y bueno pues ya la voy a colgar aquí en los eslaboncitos que trae el herraje del llavero también con las pinzas voy a cerrar para que quede ahí fijo así me tiene que quedar y bueno voy a acomodar todas las demás así me quedo ya listo mi llaverito y estos los hice con foamy moldeable para que vean que también pueden hacerlo este es el que utilizo pero pues también con pasta francesa bueno amigas pues eso fue todo espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo bye